Una familia de la zona de Luján de Cuyo vive situaciones realmente desesperantes desde hace varios años atrás. Porque esta mujer que estuvo con nuestra compañera Silvia Santos contó la cantidad de veces que ha sido asaltada o le han robado en su vivienda. 28 veces. Específicamente se lo vamos a decir así porque no es un hecho más. Es un... A ver, realmente es una impotencia, es una impunidad también la que siente la familia, ¿no? Escucharon bien. 28 veces. El miércoles 12 de junio fue, obviamente, con sus niños dentro de la vivienda. Imagínense el miedo, el terror. Y obviamente lo que está pidiendo la mujer es que se pueda hacer un cierre perimetral porque justamente estas casas dan a un baldío donde realmente nadie los puede controlar. La mujer en esta nota, la señora, la dueña de casa, prefiere no mostrar su cara, no mostrar su rostro por una cuestión de seguridad. Cansada de estas situaciones totalmente desagradables que ha vivido en el último tiempo. Por eso ustedes la van a ver de espalda. A pesar de esto, contó Noticiero 7 la situación desesperante que está viviendo por estas horas. Como ustedes escucharon, 28 veces le robaron. En realidad hay poca iluminación y poca seguridad. ¿Qué pasa la policía? Muy poco, muy poco. A raíz de tantos robos yo le pido al municipio de que si por favor pueden cerrar el baldío que hay acá al lado. Nunca tuve respuesta. Hay un expediente hecho. El pedido ya está hecho de hace mucho tiempo. Pero seguimos sin... Por lo menos yo me siento muy sola en todo esto. Muy desprotegida realmente. ¿Todas las veces pusiste la denuncia? Sí, la mayoría sí. En otras no. Porque realmente, si te pones a pensar, es perder tiempo, energía y todo lo que eso conlleva. Porque más allá de llegar a tu casa y encontrarte que tenés todo revuelto, que no tenés tus cosas y demás, es un trastorno. O sea, esta vez me tocó de otra manera, me afectó de otra forma, porque estaba con mis hijos. ¿Entendés? ¿De niños chicos? Exacto, son los dos menores. Vas, denunciás, venís y te encontrás con todo vacío y te queda ese vacío, te queda ese dolor y esa impotencia de no poder hacer nada. Todo lo que te puedas imaginar, de televisores, qué sé yo, hasta la cama. Estaba seis meses de embarazo y me llevaron todo. Terminé durmiendo en el piso con una panza. ¿La cama te llevaron? ¿La desarmaron? ¿Cómo hicieron? No, era un somier, así que no sé cómo lo habrán hecho, pero... ¿No estabas vos? No, no estaba. En ese momento, gracias a Dios, no estaba. El miércoles a las tres de la mañana se metieron dos tipos a mi casa armados. Nos tuvieron 45 minutos adentro, revolvieron todo, diciendo que buscaban droga. Lo cual no existe en casa. Y bueno, en esos 45 minutos cargaron con lo que más pudieron, o con los que les iba sirviendo, en realidad. Qué sé yo, cosas. El teléfono de mi hijo, la mochila del colegio. Cosas de la casa, colchado, frazaje, las camperas, toda ropa de abrigo se las llevaron, zapatillas. Y ya digamos que con esta es la 28 veces que se meten, pero con el dato de que antes jamás lo habían hecho estando nosotros adentro. Entonces, bueno, eso sumado al susto y demás que realmente es traumático. ¿Cuántas personas eran y venían con armas? Dos, sí, sí, sí. ¿Qué tipo de armas tenían? Una casera, tumbera, que les dan. ¿Y por qué 28 veces? ¿Y en cuánto tiempo? Contame. Y aproximadamente en 4 o 5 años que vivimos acá, en el transcurso de esos años, son esa cantidad de veces. Sin contar otras veces que se han metido por el patio y se llevan lavarropa, ropa. Sin contar otras veces que se han metido por el patio y se llevan lavarropa, ropa.